que íbamos a crecer un 4.8% ahora me están diciendo que va a crecer 4.7 lo mismo del año pasado terminamos creciendo 2 y este año las proyecciones por todo lo que se vislumbra en el escenario no vamos a crecer ni un 2% claro que para el mes de febrero estaríamos presentando un discurso de esperanza de que vamos a crecer este año todos sabemos que no porque no se ha preparado absolutamente nada en la plataforma productiva del país que nos indique que vamos a crecer dice Joel Santos el ministro de la presidencia en el día de hoy que el gobierno hará inversiones que van a provocar el crecimiento que ellos aspiran que es 4.7% ahora yo les digo pero si este año 2023 que fue el año pre electoral no lo pudieron hacer y solo crecimos un 2% creen ustedes que vamos a crecer este año cuando aparentemente los problemas se van a magnificar donde Donald Trump dice que en Estados Unidos puede haber una catástrofe económica que hoy día sale la información de que otra vez los fletes sobre todo los que vienen de Asia, China y todos esos países asiáticos han crecido porque los fletes están bombardeando los barcos entonces ahora los barcos tienen que dar una vuelta de miles de millas para poder entonces cruzar a esta parte del mundo y vamos a crecer República Dominicana va a crecer en esa proporción y los organismos internacionales hacen sus proyecciones pero recuerden que también los organismos hicieron una proyección de crecimiento de la República Dominicana nunca dijeron que era 2, terminamos en 2 mal contado que con 2 le estamos dando un beneficio a las autoridades porque la gente no cree en eso tampoco entonces yo creo que esto que dice J.C. Malón eso se va a replicar en la mayoría para mayo son las elecciones congresuales la gran mayoría de los senadores del PRM van a perder en Dajabón no hay manera que puedan ganar en Asua tampoco por todos los problemas que hay en Barahona tampoco en Higüey tampoco en La Romana mucho menos en Santiago ya todos saben y de acuerdo a las mediciones que de Móstenes Martínez está por encima de todos los otros candidatos cuando el PRM todavía no sabe a ciencia cierta que va a llevar es más todavía ayer es que se anuncia que Guillermo Moreno va por el Distrito Nacional y lo que la gente dice es que con él negociaron mire usted es al que le vamos a cargar esa derrota porque no tiene nada que ofrecer que he dicho siempre que mientras más honesto usted pueda ser con la población a usted le irá mejor si la gente siente que usted es honesto diciéndole las cosas no que estamos mejor que en el paraíso sabiendo la gente que tiene problemas señores el dinero a la gente no le alcanza dicen organismos internacionales que para el quintil más pobre el grupo económico de la sociedad más pobre la canasta familiar se le aumentó en 2 mil pesos usted sabe lo que son 2 mil pesos para una persona que gana 20 mil de donde diablo lo va a sacar por eso los estudios han dicho que el 49% la mitad de la población tiene que tomar dinero prestado mensual para completar la comida no estamos hablando de ninguna otra cosa ah bueno que hay un sector que va a los conciertos que hace si es un sector que se ha estado beneficiando pero que es un sector mínimo de la población que la mayoría lo que hace por eso no se sintió este diciembre prácticamente nada saben por qué porque la gente tomó el doble sueldo para pagar las deudas que tenía porque sabe que a partir de enero tiene que comenzar a buscar más dinero y que si ese es eso el aumento de esos fletes de esos barcos que traen mercancía a la república dominicana sigue en la proporción que hasta ahora está eso quiere decir que se van a incrementar los precios otra vez de los artículos de primera necesidad y entonces con todas estas cosas que está haciendo el gobierno que uno yo no me lo explico se hace una ley tasa cero para importar productos de cualquier nivel productos comestibles de donde sea y el que sea o sea eso eso abierto cuando eso se hacía cuando había algún reclamo por alguna catástrofe que haya pasado en el país pero ahora no no tenemos ninguna a la vista pero se aprueba la ley primero ahora dicen los porcicultores que están quebrados una buena parte que lo saquen